Muchas gracias Señor por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor por tu gran eternura Que quitó mi amargura, traiéndome la calma Muchas gracias Señor, muchas gracias te doy Por donde quiera que voy Sea aquí, sea allá, donde quiera que esté Tu nombre alabaré Muchas gracias Señor Por tu misericordia En la noche siniestra Siempre te guiará tu diestra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Siempre me has librado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Por tu gran eternura Que quitó mi amargura, traiéndome la calma Muchas gracias Señor 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 Señor Muchas gracias Señor Señor Siempre llegará a tu diestra, muchas gracias Señor.